20 Añitos Tienen Huacos En la cuadra los amigos al moro lo están cuidando La trayectoria del moro en el estado de Sonora Con muy buenos carrerones se han llevado la corona No cualquiera se empareja por quitarle la victoria Por nombrarse el Napoleón Ya lo conoce la gente Tiene muy buen corazón Es un moro imponente Al que le quiera jugar en la polioma de frente En San Ignacio Sonora una historia se escribió Ayer creía que el moro en primer lugar quedó Y en esos 50 metros con el nervio se quedó Al huicholito ganó Cuatro veces seguidita Pa' que no quedaran dudas Al indio se lo llevó Y por último el San Juan Y por último el San Juan es 3 de 3 está mientras son Tago para el propietario Y el Miki llegó a la fama Y el Miki llegó a la fama Juntos con él la polió Ya saben que no se arranca Cada carrera ganada y una foto más colgada ¡Ven a la fama! Tago para la mole Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y no son de freeway, son de parejeras. Allá en Phoenix, Arizona, se encuentra un caballo apodado el 40. Su historia muy peculiar, les voy a relatar que así es como empieza. Música Música